Quien no haya pisado alguno de los comedores de Sanborns, seguramente reclamará esta nota, pero para aquellos, para quienes las mesas oscuras de la marca, sus platos de cerámica celeste recargada y encendida, amén de toda su galería de platillos icónicos, les recuerda alguna anécdota de vida, pa' bien o pa' mal. La visita de Gourmand al Palacio de los Azulejos adquiere muchos significados, y si no palacio, palacete, pero casa le queda chico. Y es que hay muchas cosas rescatables aquí, joder, y también perfectibles, aunque por décadas no las hayan querido perfeccionar. Y sin duda otras, como su café forever, que después de años de no degustarlo, cuando regresamos el pasado diciembre nos pareció mucho más allá que decente, con un refill además eterno, por unos relativamente cuantos morlacos, 44 o 45, a según el paquete. Platos icónicos como sus huevos amos, que te sirven nadando en una salsa jitomatosa, con rajitas de chile poblano, crema y queso. Mejorar este plato se podría y mucho, pero quienes lo hayan ensayado más de dos veces, se llevarán esa memoria gustativa a la tumba y todavía la saborearán con esos molletitos aplanados de mantequilla típicos, clásicos y bien engordadores. Los huevos divorciados gozan espléndidamente de su condición holgada o libertina. No son precisamente los que te recomendaría el cardiólogo, porque además de ser un par de rancheros con la tradicional salsa roja y del otro lado verde, de sazones bien conocidas, todavía llegan anidados entre frijoles y chilaquiles bañados de queso. Como se acostumbra aquí, con la tortilla refrita, no de muy buena masa, pero se acepta con una protesta poco enfática. Y esos frijoles refritos que habrás probado en repetidas comilonas y te saben igualito que hace 30 años, o 20, o 15, o 10, son un deleite de memorias. Mismos frijoles que vas a ver untados en los clásicos molletes sambons. Y ya sabes, pan mantecoso, frijolitos, una sábana generosa, de queso y listo. Aquí es cuando los detalles serían deseables. Menos migajón quizá, que se puede retirar hombre, y un pico de gallo mejor picao, de tal forma que la salsa no sea verdura cortada en la selva por un leñador, y si un complemento delicado y enriquecedor, pero tal cual lo entregan, y así vuelan. Los albañil son un hit, y su sencillez o simplicidad es su gran virtud. Remojados en esa salsa tomatosa, se aplican sobre tortilla o molletes aplastados, con una deliciosa versatilidad, y para el plato, obvio, se convocan frijolitos caldosos, pero que aquí sirven espesos. Las enchiladas suizas de la casa, son un plato estandarte entre los restaurantes de su tipo, entre todos. ¿Por qué si son tan poco púdicas en presencia? Pues por eso mismo. Mucho pollo, una salsita medio bechamelosa muy especial, y a veces le pones alguna otra salsita verde o roja, y el picor no tan escondido. Mucho, pero mucho queso, y un sabor que tu memoria identifica incluso antes de aterrizar en el lugar, con el único propósito de reincidir en el plato una y otra vez. Pedimos los tamales, pero mientras a los de Puyol, y perdón que hablemos de los de Puyol, pero es que son una basofia, les falta sensatez. A estos les sobra proteína, y sí, ningún tamal nos acomoda. Luego nos quejamos de que los de la calle no tienen carnita. Bueno, pues a estos les falta masa. Joder. Pues que se sienta el maíz con claridad y bien puestecito, porque malos no son, solo son sunburns. Y por ahí están las flautas que merecen analizarse, y la sopa de tortilla o el caldo especial, que forman parte de esas recurrencias gastronómicas a las que el ingeniero, o sea, el chief, o sea, el señor Slim, no les falla por lo menos una vez a la semana. Y que por lo mismo, nos obligarán a tocar el tema en otra ocasión. Póntela, todavía póntela. Te veremos en sunburns. Estás engurrando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!